Así que para terminar brevemente con esto, porque tengo algo con respecto al expediente antipulpo, la acusación antipulpo, vamos a compartir algunos datos de la ocupación hospitalaria en el día de hoy y de los médicos que están fuera de servicio porque están afectados de COVID-19. Tenemos que aproximadamente 2.000 miembros del personal sanitario en todo el país están afectados de COVID-19. Esos están distribuidos en todas las regionales. Evidentemente, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, son los lugares donde tenemos mayor concentración de estos médicos afectados. Tenemos, por ejemplo, estadísticas que nos llegan desde el Hospital San Lorenzo de los Minas, donde hay una población importante de médicos que han resultado afectados del COVID-19, 41. 41 médicos de San Lorenzo de los Minas. Bueno, tenemos en ginecología y obstetricia 20, perinetología 7, pediatría 9, anestesiología 1, cirugía pediátrica 4. Eso es 41. Eso es los Minas. Si nos vamos a Asua, por ejemplo, tenemos que en Asua el personal de salud positivo a COVID-19 en el primer nivel de atención en la provincia. Hay 13 médicos, 7 enfermeras y 10 promotoras. Personal del servicio 9-11, 9-1-1, positivos a COVID-19. Hay 12 enfermeras y un paramédico. Esa es parte del personal también, que están en la calle trabajando con la gente. Hay en Peralta, municipio de Peralta, tienen un médico, dos enfermeras, dos bianalistas. En el hospital, padre de las casas, cuatro médicos. El pediatra, ginecólogo, la directora y el sonografista están infectados. Tres enfermeras y un administrativo. Personal de salud positivo a COVID-19. En Guayabal, un médico, siete enfermeras, dos administrativos. En el hospital Taiwán de Asua hay 25 médicos infectados de COVID-19. Oigan eso, 25. Hay seis pediatras, cinco ginecólogos, cuatro médicos generales, un médico residente familiar, tres internistas, tres de cuidados intensivos, un emergenciólogo y un médico familiar y un anestesista. Hay 19 enfermeras, 15 bioanalistas, tres técnicos en imágenes. El departamento del programa VIH del hospital Taiwán de Asua tuvo que cerrar absolutamente. Está cerrado en este momento porque todo su personal está contagiado. Tres médicos, una enfermera, cuatro colaboradores y una psicóloga. A nivel privado hay en Asua diez médicos infectados y seis enfermeras. Muy importante en Asua la cantidad de gente que está infectada. Tenemos en Asua en total 54 médicos que han sido contagiados con el COVID-19. ¿Podemos cambiar de esa imagen? Teníamos otras con las que comenzamos, por favor. Efectivamente. Tenemos, además, parece que están dormidos conmigo hoy en esta mañana. Hoy es viernes, pero vamos a despertar, señores. 45 enfermeras en Asua, bioanalistas 17, administrativos 13, wow, técnicos 3. Asua para mí es uno de los lugares donde estoy mirando un nivel altísimo. 54 médicos, 45 enfermeras, 17 bioanalistas y 13 administrativos. Esto está pasando en diferentes puntos del país. Es importante que la gente entienda que cuando busca servicios de salud, que cuando busca asistencia, ese personal está agotado y muchos de ellos están enfermos. La esperanza a la que se juega es que esta gente se reintegre pronto. Por ejemplo, ayer el hospital traumatológico, Ney Arias Flora, compartía la siguiente información con su personal. Le decía que a partir de ahora todas las pruebas de antígenos OPCR original del hospital deben estar firmadas por una persona específica, la licenciada Magallanes. Las licencias por COVID no pueden exceder los siete días. A los siete días cumplidos, el colaborador, le llaman ellos, deberá realizarse una segunda prueba y de esta salir positiva se le emite una segunda licencia de siete días adicionales. Si la prueba sale negativa, entonces debe integrarse a sus funciones. Las pruebas rápidas realizadas en el hospital, si estas salen positivas, debe emitirse una licencia de 48 horas para obtener el resultado de una prueba PCR. Lo único que me estaba señalando un médico es que la enfermedad puede impactar de forma diferente. Uno entiende, los tiempos se han acortado. Estados Unidos tiene cinco. En España también están reduciendo. Muchos países están reduciendo los tiempos de licencia porque evidentemente lo que está ocurriendo es que es muy rápido. Pero hay cuerpos y cuerpos. O sea, hay situación de los pacientes. Yo creo que también hay que considerar si un médico tiene una situación, digamos, cualquier, bueno, los que son ancianos no están o son muy mayores. A veces si tiene cáncer, pues no va a estar o si ha estado con cáncer. Pero hay situaciones de la persona que van a tener un mayor deterioro que otras. Entonces eso también tendrá que ser considerado. O sea, un médico enfermo no debería, si su cuerpo no lo resiste, estar trabajando. De todas maneras, se está imponiendo una normativa que yo veo que en muchos países, por ejemplo, en Colombia hoy se ha comunicado a todo el personal sanitario. Son siete días de licencia la que van a tener. Están bajando. Nosotros teníamos regularmente diez. Hablaba aquí mismo el presidente del Colegio Médico Dominicano diciendo, bueno, esto es una cultura más humanizada con respecto a eso. Pero están teniendo en los centros hospitalarios, en los centros incluso clínicas privadas, una gran presión por el ausentismo laboral, que también las empresas. Entonces la esperanza es que los que están contagiados se curen rápido porque sabemos que los otros van a caer. Es como que nos va a dar a todos. Que nos va a dar a todos porque de alguna manera estamos viendo cada día más personas por lo contagioso que es esta fase. Y que afortunadamente no tiene ese nivel de letalidad. Pero yo vuelvo con las imágenes para compartirles la ocupación hospitalaria rápidamente. Eso es un dato importante. Yo siempre los tengo en momentos claves, cruciales, los comparto porque yo sé que hay gente que lo espera. Y me han dicho, por ejemplo, ayer escribí en algunas en Twitter y decían que esto es una información de utilidad. Yo se la doy si considero que la información es útil. Si no fuera útil, bueno, pues para qué compartir algo que no resulte, que no le ayude a la gente. Pues es útil saber cómo está la ocupación hospitalaria. Nosotros tenemos un incremento moderado en la ocupación hospitalaria. No se corresponde con los números como era antes. Cuando teníamos estas cantidades, incluso menos el sistema colapsaba. Pero ahora mismo tenemos a nivel global 35% de ocupación en las camas de hospitalización, 36% en intensivos y 28% en ventiladores. Entonces, ahora bien, ahora bien, vuelvo y le digo, una cama en Dajabón, que te la están contando, que no tiene un médico especialista y eso, usted aquí en Santo Domingo no hace nada con una cama en Dajabón. Entonces, los números globales no necesariamente van a representar la capacidad de respuesta del sistema, porque, o cómo va la cosa. Mire, ya en el día de hoy, más de la mitad de las camas del sector privado están ocupadas, 51%. Eso es que el sector privado tiene ingresadas 411 personas. Hace solo tres o cuatro días yo les decía a ustedes que era 179 global. Pues hoy son 791. Entonces, vamos avanzando un poco rápido. Y eso lo podemos estar determinando mirando estas estadísticas. 51% de las camas de hospitalización del sector privado ocupadas y 40% de las camas de cuidados intensivos. Pero si, eso mirándolo por sectores, pero si me voy por lugares específicos, me voy al Distrito Nacional, en el Distrito Nacional tenemos el 44% y el 30% intensivo, 44% en hospitalización, el 30% en intensivo, pero de esas el sector privado tiene el 44% ocupadas. Es decir, que tiene de 86 camas, 38 ocupadas. Si yo fuera algún establecimiento del Distrito Nacional, para darles una idea a ustedes, voy al hospital, por ejemplo, vamos a ver, Plaza de la Salud. A ver cómo está la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud tiene 15 camas de ingreso. Las 15 están ocupadas. Es decir, hoy no tiene capacidad para internar gente. Tiene 23 camas de cuidados intensivos, tiene 21 ocupadas. Eso es lo que le estoy diciendo a la gente. Porque usted oye, ay, no, no, hay camas. Pero, ¿dónde están esas camas? Ajá. Ah, sí, usted va a ir al centro de qué sé yo cuánto, de chiquito. No, usted tiene que mirar los centros donde ustedes van. ¿Cómo están los centros donde ustedes van para que se cuiden? Porque si van hoy a la Plaza de la Salud, le van a decir que no hay camas. Porque todas las camas de la Plaza de la Salud están ocupadas. Y de las camas de intensivos, de 23, tiene 21 ocupadas. Eso en la Plaza de la Salud. Si yo fuera, por ejemplo, a Hospitain. No, yo no voy a ir a Hospitain. Ustedes, que tengas, porque Hospitain es privativo, no usa, eso no es fácil. Pero 8 camas tiene y las 8 están ocupadas ya. Hace dos días tenía solo dos pacientes. Hoy tiene 8 ahí puestos ya. Las 8 camitas que tiene, tiene 5 camas de intensivo y hay 4 ocupadas, Hospitain. Lo que yo estoy viendo es que en el sector privado, ese ingreso sí se va incrementando ese registro. También es la verdad que al usted tener un buen seguro y demás, tienen hasta más cuidado con usted. Hay muchos pacientes del sector público que van. Lo primero es conseguir que el médico te atienda. Primero que te atienda. O sea, si tienes un médico y te sientes, el médico dice, mira, hasta preventivamente yo te ingreso. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en la provincia de Duarte. En la provincia de Duarte tiene ocupadas la mitad de las camas del sector privado de 3719. Pero está manejable para el sector público. Ahora, yo voy a Espaillat, que lo estaba mirando con atención el otro día. La provincia de Espaillat, porque me llama la atención su alto nivel, sobre todo en camas. Pero ha reducido realmente, está mejor hoy. La provincia de Espaillat tiene, además de que tiene pocas camas de intensivos, tiene 6. Tiene 3 ocupadas, tiene 44 camas de hospitalización y tiene 13 ocupadas. Me voy, vamos a ver a quién, vamos a ver a otras provincias que uno no haya mirado. La romana, ¿ok? La romana tiene 60 camas, 16 ocupadas, está muy bien. Y tiene 13 de intensivos y ninguna ocupada. La romana se está portando muy bien. Pero en la Alta Gracia vemos que es un pueblo que tiene solo 6 camas de intensivos del sector público y las 6 están ocupadas. 18 camas tienen ocupadas de las de hospitalización en el sector público de las 48 que tiene. Así que la Alta Gracia siempre el problema va a ser en intensivo. Porque tiene solo 6 camitas. O sea, si tú piensas en un pueblo como, digo, la Alta Gracia, exacto, un pueblo turístico, no se merece. ¿Me entiendes? Tenemos problemas ahí desde el inicio de la pandemia. Porque siempre, tradicionalmente, ha tenido uno de los peores sistemas de salud. La Vega. La Vega tiene, bueno, la Vega tiene 50% de sus camas de intensivos ocupadas. Eso es que de 20 tiene 10. Ya hay 10 personas en cuidado intensivo. Ustedes ven que sí, da leve. Es verdad. Da leve, pero hay algunos que llegan a intensivos. Y usted no quiere que ese sea su pariente, o sea su viejo, o sea su vieja, o sea su abuelo. Me voy para, generalmente, personas mayores, gente no vacunadas. Puerto Plata. Puerto Plata tiene 64 camas de hospitalización, de las cuales tiene 38 ocupadas. Más de la mitad de 26 camas. El sector privado tiene ocupadas 18. Solo le quedan 8. 16 camas de intensivos tienen 9 ocupadas. Eso es 56%. El sector público tiene 10 y ya tiene 6 ocupadas. Eso es Puerto Plata. O sea, que cada vez va siendo un poco más difícil. Yo voy a mirar San Cristóbal, porque San Cristóbal, San Cristóbal tiene el 43%, 6 de 14 ocupadas. O sea, va lento, pero San Cristóbal estaba en cero hace dos días. Lo que yo noto ahora, porque siempre he estado pendiente de esto, es que evoluciona lento, pero y sistemáticamente, y que puede cambiar una situación, una provincia, que tú dices, bueno, tiene todo desocupado y de repente ya tiene todas las camas llenas. En el caso de Santiago, que es un punto neurálgico en pandemia, tiene 378 camas y tiene 215 personas ingresadas, 215 ciudadanos de este país. Tienen 57% de ocupación. Si es el sector privado, en el sector privado tiene 196 de esas personas y solo le quedan 87 camas. Y en las de UCI, cuidados intensivos, 71 camas y solo tiene 48 ocupadas, le quedan solo 23. 71, ocupadas 48, le quedan 23. Y si yo me voy al sector privado, tiene 53 camas, tiene 37 ocupadas, le quedan 16. Eso es un 70% para Santiago. En el caso de Santo Domingo, Santo Domingo tiene una situación manejable porque es el 35% y el 24% de sus camas. Ahora, yo voy a mirar en Santo Domingo solo un centro, que siempre lo miro, porque ahí atienden a las embarazadas, que es el Hospital Marcelino Vélez. En el Hospital Marcelino Vélez de Santo Domingo, vamos a cambiar, señores, avívense, como dicen la gente, 62%. Miren, tiene 100 camas en el Hospital Marcelino Vélez y de las 100, tiene 62 ocupadas. Entonces, lo que le hemos mostrado es un poco para que se entienda. Los números globales no sirven de mucho, porque usted y yo, los números globales, la gente no es una estadística. La gente es una persona. O sea, la autoridad puede manejarse con estadística para tener una tranquilidad de ellos, de decir, pero hay que mirar el territorio, así como en las elecciones, que usted mira, a ver qué pasa en tal pueblo, en tal pueblo, porque eso es útil a la gente. Si le decimos a la gente de Santiago, oígame, ustedes en el sector privado se están quedando sin cama. Pero eso tiene dos mensajes. Primero, la gente para que se cuide y segundo, al gobierno para que vaya negociando con las clínicas, que ahí van a tener que abrir. Es decir, si esto sigue como va, en una o dos semanas los centros privados van a tener que abrir más clínicas. Eso es así. Eso es una cuestión de negociarlo, pero el gobierno tiene que estar pendiente, no decir, no, todo está bien. No, tienes que prever que de continuar ese incremento que estamos registrando, será necesario que se abran nuevas plazas, porque como estábamos tan tranquilos, teníamos una positividad tan razonable, casi que nos olvidamos de la pandemia. Bueno, pues muchas camas se cerraron, también hay que decir eso. Entonces, las que hay, vamos viendo un incremento sostenido. Si hay alguien que le diga hoy que va a coger para Plaza de la Salud y que hay que ingresarlo y no hay cama, a esa persona le vale que tú le digas que el 35% de las camas están vacías. No, él estaba ahí, ahí está su médico, para él es el 100%. Entonces, es relevante que vayan entendiendo que por lo menos en el sector privado se va disminuyendo y que en algunos centros públicos, que son los más utilizados, pasa lo mismo. Santiago, ah, bueno, San Pedro de Macorís tiene también una gran ocupación, pero en camas de hospitalización. Entonces, Santiago, San Pedro de Macorís, La Vega, la Provincia de la Altagracia, La Romana, el Distrito Nacional, son comunidades donde tenemos que estar, porque son los centros urbanos donde la gente va y se junta. Y estamos ahora viendo aquellas personas que vienen del 31 de diciembre, de todos los encuentros. El presidente dijo ayer que no hay confinamiento, no debe haber confinamiento. Yo pienso que nosotros podemos seguir trabajando, porque aquí lo primero que se piensa en parar es el trabajo. O sea, cuando se habla de parar algo, es el trabajo como si uno fuera vago, no. Se puede seguir trabajando, lo que hay que parar es el teteo, el molineo, los encuentros, la chercha, las reuniones, o sea, religiosa, política, deportiva. Eso es lo que hay que regular aquí. Regular eso. Y la gente cuando va a las vilas a hacerse las pruebas, no agruparse, porque no tiene sentido. Yo veía hoy en el Hospital Marcelino Vélez, la gente así, pegada con un espacio increíble. Y porque tienen que estar unos sobre otros. Entonces, yo sé que es difícil, no tienen personas para estar en eso, pero la misma gente debería decir, señora, vamos a alejarnos un poquito. Pero todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo. Usted llega con gripe y sale coronado. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez. Tengo algo del proceso antipulpo. Vamos a ver un poquito, cada día, como les había comentado. ¡Gracias! Con cuenta, sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Americanos.